Arreando mis ilusiones Como me gusta tu boca, tu boquita colorada Aunque no me ha dado un beso y aunque no me ha dicho nada Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Un indio sabio en amor estuvo a bien darme un consejo Ni a la mujer ni a la tuna juzgarás por el pellejo La tuna que trae adentro, la mujer que trae en su alma Si no quieres aguantarte las has de comer con calma Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Colgando de tus balcones, ahí se quedarán mis cantos Producto de mis pasiones y esclavos de tus encantos Ya me tomé un escalito del que hacemos en guerreros Pa' que resista el ganar y seguir gritando Te quiero, te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Siaparrita, te veo como de tres pisos mi alma Me gustas Si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si me correspondes Porque me gustas, me gustas Por tus ojos, tu cinturita y piernas robustas A ver si me das un beso Porque me gustas Ya es bien sabido por medio mundo de como soy Que para donde me apunte el alma, pa' allá me doy Me gustas, me gustas Y amarra a los perros prietas Porque te voy a ir a ver Me gustas Para que un anillo grabado de mi tú luzcas A ver si no me desprecias Porque me gustas, me gustas Si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si me correspondes Porque me gustas, me gustas Y es bien sabido por medio mundo de como soy Que para donde me apunte el alma, pa' allá me doy Y me gustas, me gustas Me gustas Para mi gente Gente alegre Honrada y trabajadora Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado Mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Ni hay amor Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues Y me niegues El regalo de tus ojos Aunque logres tu altidez Causarme herida Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar Y deslumbren los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un té se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Juanita Flor de Guadalamo Juanita Prieta querida Tú no me crees cuando digo que te amo y que eres mi consentida No más pensando en tus besos Chia Parrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos, eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero Juanita Flor de Guadalamo Juanita Flor de Guadalamo Juanita Flor de Guadalamo Tú no me crees pero te amo y re te amo Corazoncito cobarde No más pensando en tus besos Chia Parrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos, eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo Te quiero Te quiero En la barra de vieja cantina En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena Hay una desilusión con su amor Le pregunto Le pregunto la copa sentina Y contesta que el triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa 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 Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo Hay un hombre muriendo de amor En la barra de vieja cantina En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo Su pena se que doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En mi corazón De toros clavaste una banderilla Y me hizo media faena Tu sonrisa Torerilla Pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla Pudiendo una buena tarde Cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde Y hoy mi corazón se queja Que tu pudiendo indultarlo No lo hiciste por pensarlo A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma Por eras Por eras Por eras de mis amores En mi corazón de toro llevo mi herida sangrando Música Música Pues me pides que te olvide Cuando mas te estoy amando Pero de esta no me muero Música Poco a poco iré sanando Música Para eso del capoteo Sé que tuviste maestro Música Tenerme fue tu recreo No valoraste lo nuestro Hoy me pides que te olvides Hoy me pides que te olvides Música Te olvido y te lo demuestro Música A mi me das con la espada Música Y a otro le aceptas las flores Música A mi me partes el alma Toreras 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 de mis amores Música Música Oiga primo si la mira no le cuente Música Lo que ayer en la parranda confesé Música No le diga de mi pena sea prudente Música Ni del río que lloré porque se fue Se fue Y no hubo madrugada que no mojaran la almohada desde que Se fue Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios Y usted Música Oiga primo si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente Música En las noches cuando lloro de dolor porque se fue Música Y no hubo madrugada que no mojaran la almohada desde que Se fue Música Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios Y usted Música Se fue Música Y no hubo madrugada que no mojaran la almohada desde que Se fue Música Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios Y usted Música Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan Se los digo con el corazón De mis vicios ninguno es vergüenza Son guitarra, caballo y mujer La mujer la prefiero con trenza Caballo retinto, bacharriar en él Y es que estoy bien chapado a la antigua Soy así y que le voy a hacer Y es que mi corazón se apacigua Nada más con querer y querer Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan Se los digo con el corazón Música De mis vicios yo nunca me afrento Son guitarra, caballo y mujer La guitarra pa' cantarle al viento Alegrías o penas por algún querer Y es que estoy bien chapado a la antigua Soy así y que le voy a hacer Y es que mi corazón se apacigua Nada más con querer y querer Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan Se los digo con el corazón Encer intente Ya me escuché No quiero No quiero Mi pero Hoy me miras llorar, llorar Porque solo me dejas Hoy me miras sufrir y te miro reír Ignorando mis quedas Hoy te vas a marchar y me vas a dejar Haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé Y recuerda mi canto Un día vas a querer volver Pero aquí no habrá puente Porque sé que voy a encontrar Un amor diferente Hoy te vas a marchar y me vas a dejar Haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé Y recuerda mi canto Un día vas a querer volver Pero aquí no habrá puente Porque sé que voy a encontrar Un amor diferente Un amor diferente Hoy te miro marchar y me vas a dejar Haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé Y recuerda mi canto De la que te perdiste Al buen entendedor Pocas palabras Así dice el refrán Que aquí coincide Sé que en tu corazón Sé que en tu corazón Aunque no lo habrá No está el iluso Que ahora se despide También sé que en tu corazón También sé que a fuerza Ni los guaraches Si te apretan de más Te causan callos No vayas a pensar Que son reproches Son solo reflexiones De este gallo Te pude haber llegado a venerar Así espero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro ¡Graduado y con honores En la Universidad de la Vida, mija! ¡Graduado y con honores! Hay que tantearle el agua a los camotes Si lo alumbras de más Se quema el santo La helada echa a perder A los elotes Y a ti te echo a perder Quererte tanto Te pude haber llegado a venerar Así espero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro Música 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 Yo no quisiera hablar De despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Música Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Tranquilízate mujer Que este hombre de veras te ama No hay razón de padecer Duerme tranquila en tu cama Mañana llego Y te colmaré de besos Tú eres la dueña Tú eres la dueña De mi amor Y de mis besos Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Si dicen que soy un santo No más haz caso De que nos queremos tanto Duerme hoy tranquila Que mañana ya verás Paciencia vieja paciencia Tenme clemencia Tranquilízate mujer Que este hombre Que este hombre mientras tú quieras A tu lado a devolver Si con paciencia lo esperas Mañana llego Y te pagaré Y te pagaré Con creces Todo el cariño Y el amor Te lo mereces Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Y no hagas caso Si dicen que soy un santo No más haz caso De que nos queremos tanto Duerme hoy tranquila Que mañana ya verás Y esto va para los altos de Jalisco De donde te sienten fuera Güerita de buen titán ¿Quién me lo iba a decir? Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Güerita de buen titán Paisana de don Vicente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Que estaría de Dios unir A guerrero con Jalisco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Traigas el tequila vecino Traigas el tequila vecino Y bailele Pa' que vengas a reinar En la hacienda la calera Pa' que vengas a mandar En la hacienda la calera Quiero que se oiga un trobar Y retumbe en la barranca Que un potro viejo quedó Prendado de esa potranca Que un potro viejo quedó Prendado de esa potranca Potranca de buen titán Que buenos gustos los míos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Saludos a Pompans Flaquepaque Chiafala La barca Y todo Jalisco Ya no da sombra El viejo naranjo Van tres años Que no floreció En sus ramas Tiene mil espinas Son las penas Que tu adiós dejó Ya no da sombra El viejo naranjo Y mis ojos Ya no lloran más Se secaron Cuando les dijeron Novecientas lunas Que no volverás Ya no da blancas Flores Ni fruto Ya no da Ni naranjas Ni flor Y mi pecho Se ha puesto de luto Desde el día Que perdí tu amor Ya no da sombra El viejo naranjo Se ha secado Lo voy a quemar Y si quemó Y si quemó Con él Tu recuerdo Un nuevo naranjo Yo vuelvo a plantar Ya no da sombra El viejo naranjo Y mis ojos Ya no lloran más Se secaron Cuando les dijeron Novecientas lunas Que no volverás Ya no da Ya no da Blancas flores Ni fruto Ya no da Ni naranjas Ni flor Y mi pecho Se ha puesto De luto Desde el día Que perdí tu amor Ahí le va Puerto Arturo Veracruz Con un beso Paisiza María Mujeres bonitas Tengan compasión De mi corazón Iluso Si no han de cumplirle No le hagan jalón Que alborotarlo Es abuso Mujeres bonitas Mirar criminal No ven que Me están matando Aunque hoy Les declaro Muy confidencial Que en mi muerte Estoy gozando Mujeres bonitas Mujeres Mujeres que mi alma llora Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas tengan discreción Cuando estén comprometidas Que es un coqueteo al volverse traición Ha costado muchas vidas Mujeres bonitas hay tantas por ahí Y no todas son traidoras Todos mis respetos en esta canción A las bonitas señoras Mujeres bonitas Mujeres que mi alma llora Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres que mi alma adora Pensaba decírtelo por cartas Pero se pierden, se pierden Cuando eras mía decían que chula prieta Y esos pirocos te hacían sentir muy bien Yo me creía el mismo Juan Tenorio Pues me decías que era la punta de tu tren Pero el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Dices que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Cuando eras mía decían que me no mento Y esos piropos te hicieron harto mal Fue lo que te hizo romper tu juramento De que lo nuestro era un cariño sin final Cuando el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Dices que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Y es que los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Muchachita pueblerina Te diré que me fascina tu mirada, tu sonrisa Tu boquita tan divina De mirarte la cintura y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina, una potranquita fina No supera ni siquiera la cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero, que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu reboso Muchachita pueblerina, una potranquita fina No supera ni siquiera la cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte la trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero, que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu reboso Ayer me he enterado con mucha tristeza que eres atlantina Eso me dijeron distinguidos clientes de aquella cantina Tú andas diciendo que yo soy bien cuete Que yo tras la jarra y tú tras la plancha y tras el metate Ayer me he enterado con mucho coraje que me promocionas Para hacerte franco tú me des prestigias y me decepcionas No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Ya no andes diciendo que yo soy bien cuete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante No se puede con una cotora tan verga Ayer me he enterado con mucho coraje que tú me lo informas Es que no comprendes mi vida social, mi vida y sus normas No es que agarre el pomo solamente tomo muy bebés en diario Y tú la exageras me levantas falsos por el vecindario Ya no andes diciendo que yo soy bien cuete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Como que hace un cuatro Es mi corallo cuatrero Ya no andes diciendo que yo soy bien cuete Es mi social life que me compromete Es mi social life que me compromete Ya no andes contando que yo soy bien pipa Si tomo tequila es que tengo gripa No será posible seguir adelante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Oye, mi chatita, oye, mi chatita Ya tengo que decirte algo Yo creo que en lo hermoso de nuestro cariño Ya metió la cola el diablo Unos ojos negros, labios dulces amargos Que yo nunca había besado Me traen hecho bolas, suspirando a solas Yo creo que me han embrujado Y fue sin planearlo Y fue sin malicia Como florespina surgió esta caricia Perdón, chatita querida Perdón por causarte herida Óyeme, chatita, óyeme, chatita Para decir la verdad es triste Pero pa'l canario de nuestro cariño Yo creo que ya no hay alpiste Óyeme, chatita, óyeme, chatita La vida tiene sus cosas Yo te traje penas Yo te traje espinas Alguien te traerá las rosas Será sin planearlo Y será sin malicia Como flor divina Vendrá otra caricia Perdón, chatita querida Perdón, chatita, óyeme, chatita Perdón por causarte herida Que pena, que pena Que me tenga que marchar Pensaba yo quedarme para siempre Qué pena, qué pena de esta forma fracasar Qué pena que el dinero amor no compre Ay, qué pena, qué pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Qué pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós de frente Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname Perdóname si lloro como un niño Y perdóname, perdóname Perdóname y adiós, adiós, cariño Y perdóname, perdóname y adiós, cariño Qué pena, qué pena que me tenga que marchar Pensaba ser feliz, feliz contigo Qué pena, qué pena de esta forma fracasar Ayer era tu amor, hoy tu enemigo Ay, qué pena, qué pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Qué pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós de frente Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida Que te premie la vida, tu hermoso sueño Y adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, adiós, cariño Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Le di al corazón entero, le entregué todo el cariño Porque yo nunca pensé que me pagara con engaño Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato Y cuando yo más la quise se largó un otro vato Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa Fíjense muchachos Le di al corazón entero, me entregué sin condiciones Porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones Y es que ella tenía una cara de que la virgen le hablaba Y cuando yo más la quise, me dejó una desdichada Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa A las sombras de un guamuchil, donde estaba con mi amor Se acercó una cabra a su chil, su chile era su color Y a las sombras del guamuchil llegó un chivo cuatesón Y entre la cabra y el cabro empezó esta discusión Que le decía Que la quería Que era la única que había en su cabrazón Y ella decía Que lo quería Pero que el cabro era un cabro muy caramba Cosas de la vida animal Y de las sombras del guamuchil, donde estaba con mi amor Se alejó la cabra a su chil, su chile era su color Y mi amor decía Tenía la cabrita la razón Y entre yo y mi prenda amada Empezó otra discusión Yo le decía Si, si, que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía Si, si, que me quería Pero que yo era como el cabro de caramba Mentira 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 Yo le decía Si, si, que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía Si, si, que me quería Pero que yo era Era como el chivo cuatezón Dicen que por sus hazañas Ya lo tienen bien fichado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Su nombre es Pancho Su nombre es Pancho el Bigote Su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito Pancho se inició en el crimen Matando a don Juan Rivera El burlador de su madre El que pretendía a la nuera El que le negó su nombre A su padre Juan Rivera Y Juan Rivera sabía Que el Bigote será su hijo Aún así con sí mismo A Susanita le dijo ¿Con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo Ven a mis brazos, Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Yo leño viejo pero ardo Se arruga el cuero Pero no el corazón Decía don Juan Susana no guardó nada De lo que había sucedido Hoy se lo dijo al Bigote El cual bien enfurecido Se convirtió en vengador Y para otros forajido Ya terminó a cinco peones O asesinos pagados Los judiciales no le entran Será que están asustados O será que le perdonan Sus hechos justificados A veces anda a caballo Y a veces motorizado Lo cierto es que anda el Bigote Desfeliz y despreocupado Será que Dios lo protege O con el diablo ha pactado Será que Dios lo protege O con el diablo ha pactado En un jaripeo En un jaripeo que se celebraba En un pueblo de guerreros Murieron dos hombres no más a lo tonto Casi ni acordarme quiero La fiesta era grande Había un mano a mano Julián Tla contra Chaucingo Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el pino Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear Y en el jaripeo que se celebraba Se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes Cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro Les dieron la muerte La muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta La morenita lloraba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda callaba Todos se dieron cuenta Que el que anda mal Mal acaba Y aquí acabé de cantar En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento Le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor La María se encuentra en flor Muchachita de ojos claros Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Tus ojitos son los faros Que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Dile a todos tus enamorados Que ahora sí Ya tienes dueño Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Si tienes ojitos caros Cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño No! 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 Gracias por ver el video. Me la escondieron sus padres, no quieren que ella me quiera, la busco todas las tardes, pero es inútil mi espera. Me la escondieron sus padres, porque quieren que me olvide. No han de saber que el cariño más crece si se prohíbe. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado, en esta vida señor. No hay suerte pa'l hombre honrado. Me la escondieron sus padres, ellos nublaron mi cielo. Yo sin la luz de sus ojos, no tengo paz ni consuelo. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado, en esta vida señor. No hay suerte pa'l hombre honrado. 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 Garita de San Clemente, como te iré yo a cruzar. Tal vez en carro me aviente, o por la orilla del mar. Mi amor ya entró de turista, no voy a hacerle esperar No pude pasaportearme, no pude todo reunir Dijeron los militares que no iban a recibir Mordida porque es la nueva, la corrupción combatir Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Para esas tierras nuevamente de ir acá Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Sin pasaporte nada más por no marchar Voy a saltar los alambres, eso es lo que voy a hacer Ya sé que causan calambres las millas que hay que correr En California me esperan los brazos de esa mujer Voy a cruzar de alambrado, por hoy no me queda más Los campos del otro lado ya saben que soy capaz Voy a juntar para un carro, para una casa y para más Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Sin pasaporte nada más por no marchar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Estoy sin pasaporte nada más por no marchar Escucha esto que te canto, curiosa Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos los de antes Fuimos amantes Y un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos gozamos Y ahora solo recuerdos quedaron Nos separaron Un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Y hoy que regreso Y hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no entiende de razones Que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivido Te puedes seguir queriendo Aunque ya tengas marido Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Que bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonita chaparrita Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Rancherota como yo Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas Y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante De la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita La prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Chaparrita chaparrita Cuerpo de uva Cinturita de gallina Ya no hagas más aeróbics Tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes Ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente Si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Y haz de la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Puras y envidias chaparrita Sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores Y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa Te comportas Así me gustas gordita Pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas El panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Ya sé Ya sé Haz de la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Lo tuyo Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia Mi amor Y si dicen que va llena Intrigantes Y si dicen que va llena Peor sería fueras Vacía Y lo que es más importante Gorda gorda Pero mía Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo físico No es lo primero Te quiero así Y haz de la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Gordita De tierras surianas vengo Y ayer les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un uno Antes que hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado Que cuando mira por tranca No tiene rienda ni encierro Por alta que esté la tranca De tierras surianas De tierras surianas vengo De allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde Y de mal diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser En esta carta te mando mi retrato Para que veas la sonrisa que tengo Que ya no lloro ni sufro por tu olvido Me baila en baile sonriendo hoy vengo Con esta carta de veras te agradezco Que te hayas ido por siempre de mi lado Lo que ahora tengo es lo que me merezco Y nadie quita no no Y nadie quita en el mundo lo bailado Quebradita pa' quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' allá Quebradita pa' allá Y uno que otro son zapateados De esta carta no espero tu respuesta Pero si llega será bien recibida Espero diga que eres una fiesta Y de verdad que te trata bien la vida Como postata te mando un buen consejo Si no lo tomas será tuyo el problema La vida es corta el cuarto se hace viejo Busca tu luz y rompe con tu esquema Bailando Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Y uno que otro son zapateados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá Quebradita pa' allá Y uno que otro son zapateados Alegre seca por ales que nos corra el estrabiando está El dorito capirote sin que lo note echen lo paga Para eso del jaripe ve ese alegre y creo que reparará Echenlo paga y a ver quien le da Toro, 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 capirote Vaquilla me está mirando para ver si la llevas por ahí Toro, 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 capirote Golaza de que es de mi pueblo, te aseguro en el mundo no hay Pedro es un peón, Pedro es un peón valeroso Se lucirá con su amor Ya se amarró, ya se amarró las escuelas Y ella le avienta una flor Alístense capoteros con los sombreros, capa o cabán Para que salgan al quite, si Dios permite la librarán Yo listo estoy con mi cuaco, es corriente y flaco pero ahí verán Ea, echenlo paga, ea, preparando está Toro, 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 capirote Vaquillas te están esperando para ver si la llevas por ahí Toro, 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 capirote Golaza de que es de mi pueblo, te aseguro en el mundo no hay Toro, 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 capirote Vaquillas te están esperando para ver si la llevas por ahí Toro, 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 capirote Como las alegrías de mi pueblo, te aseguro en el mundo no hay